Dos temas de la asamblea de ayer de la DIMAYOR. El primero, estuve consultando con Hernando Herrera, nuestro abogado de 6AM, cuánto se demora un tribunal de arbitramiento que lo solicitó la asamblea para establecer algunos puntos del contrato con Winnie y con RCN. ¿Cuánto se demora un tribunal de arbitramiento? Y él me dijo, mire, se demora entre año y medio y dos años y medio. Y hay tres maneras de escoger el tribunal de arbitramiento, las personas que lo integran. Y la DIMAYOR inició acciones legales contra Coljuegos, entidad que regula los juegos de azar en el país. Dice que la DIMAYOR merece algún dinero por las licencias a 15 operadores que tienen apuestas en línea en Colombia. Lo que pasa es que sus operadores tienen apuestas de mil deportes y no pagan nada por ese tipo de cosas. O sea, ¿que usted cree que eso no va a salir adelante? ¿O sea, que la DIMAYOR no le pega a uno en la parte jurídica? Yo no sabría decirle, Iván, pero le cuento que en otras partes del mundo utilizan el tenis, Gran Slam y al ATP no le dan nada. Utilizan el golf, tampoco dan nada. Utilizan el fútbol americano, el béisbol y tampoco dan nada porque ellos pagan unos impuestos muy altos. Impuestos que en el caso de Colombia, en el caso de Coljuegos, se utilizan para la salud. Yo solamente le digo a los directivos de la DIMAYOR, en lugar de estar pensando en tribunales de arbitramiento, en lugar de estar pensando permanentemente en cómo acabó más plata por aquí, piensen en el juego, en el fútbol. Esto está muy malo y la gente no está yendo. No, maten la gallina de los huevos de oro. Nos vamos. Muy amables, señores y señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que en Caracol el pulso siempre está arriba. Recuerden que en Caracol el pulso siempre está arriba.